Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret Desde allí, vio dos barcas junto a la orilla del lago Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las sedes Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Navega mar adentro y echen las redes Simón le respondió Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada Pero si tú lo dices, echaré las redes Así lo hicieron Y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo, compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón No temas, ahora en adelante serás pescador de hombres Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde el Santuario Gruta de Nuestra Señora de Lourdes Vamos a comentar el Evangelio de hoy Hoy Jesús nos dice muchas cosas importantes en este Evangelio Una de esas tiene que ver con el temor Otras con el seguimiento Y otras con ir mar adentro Vamos a analizar estos tres puntos Primero, Simón Pedro tuvo miedo al ver el milagro de Jesús Al ver esta pesca milagrosa Y le dijo, aléjate de mí Jesús Es por eso que muchas veces nosotros también Al ver las maravillas de Dios Nos alejamos de Él Cuando debiera ser todo lo contrario Hoy te invito a que rememos mar adentro Por eso también el Evangelio dice Ve mar adentro ¿Mar adentro en qué? Un pasito más en la oración Un pasito más en el compromiso Un pasito más en tu encuentro personal con el Señor Y para eso, María Santísima nos ayuda Ella va también en la barca En la barca de tu vida En la barca de tu familia De tus proyectos, de tus planes De tu felicidad Vamos, lanza las redes Y sigamos juntos a Jesús Tenemos tres puntos El seguimiento El miedo Y navegar mar adentro El miedo porque cuando nos encontramos a Jesús En nuestra naturaleza Aflora el miedo El miedo a ser rechazados El miedo a tantas cosas que tenemos en nuestra historia Pero hoy, con la ayuda de María Quiero decirte que dejemos de lado esos temores Quiero decirte que nos atrevamos a ir al encuentro de Jesús Que nos ama Él solo quiere que seamos felices Que seamos sanos Que seamos santos Y que encontremos el camino Que nos conduce al Padre Que es Él Cuando nos dice Yo soy el camino La verdad y la vida El otro punto Es navegar mar adentro Dar más pasos Pasos en la oración En la fe En los sacramentos Atrévete Este año Ponte de meta Cumplir ese sacramento Que está pendiente En tu familia O quizás tú Ir más a menudo a misa Rezar el Santo Rosario Él siempre nos da la posibilidad De nuevas opciones Y de ir más allá En la relación personal con el Señor Jesús Nuestro Dios Nuestro Dios Y lo otro es el seguimiento de Jesús ¿Cómo está ese seguimiento de Jesús? Ellos dejaron todo Y lo siguieron ¿Tú estás dispuesto hoy a dejar todo? Ir al encuentro de Jesús que te llama Ven, sígueme Jesús siempre nos invita a una nueva aventura A la aventura del amor A la aventura de lo imposible Porque recuerda Para Dios Nada es imposible Vamos Vamos a orar Aquí en la gruta En el agua Donde brotó El agua que sana Los corazones y las almas Y los cuerpos de tanta gente En los tres puntos Que son el seguimiento El temor Ir mar adentro En la aparición de Nuestra Señora de Lourdes En Francia Santa Bernardita Hizo un agujero en la tierra Y de ahí brotó agua Que simboliza la presencia de Dios En nuestra vida En nuestro tiempo Y desde esa agua Hasta el día de hoy Todos los que Beben O sumergen su cuerpo Son sanos De distintas enfermedades Hoy desde acá Desde Santiago Desde esta fuente de agua bendecida Que simula El agua que brota en Lourdes Que también simboliza El Espíritu Santo Vamos a hacer una oración Por todos los enfermos Los de tu familia Los que conozcas Los que tienen enfermedades incurables Los que están en los hospitales En los asilos de ancianos En las casas de reclusión De los niños y jóvenes Y en las cárceles Vamos a hacer juntos Una oración por todos ellos Acompáñame Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Y recuerda que para Dios Nada, nada es imposible Amén